Si quieres esperar a que sea el mejor momento Que no me hagas la señal Más cerca ando del suelo Si me vuelves a rotar Pero no dejas estar, 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 estar Se ilumina todo, me entiro de la cama Diste el calentario, que las noches son más tardas Para dar los dos solos, en mitad de la nada Por líneas de mis sueños, que alejen nuestras casas Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ingaultimave Será por fin la Última vez Será por fin la Última vez será por fin la última él. Nos estamos con uma outra tarde em sitios como postes de Jim Henry de los Beatles y de los Rolling Stones. Y aquí estamos tocando entre cuadros del Reco, de Murillo, de otras cosas. Realmente uno ve un cuadro del Reco de alguien así y piensa, no sé, uno duda de que es marroquero en su tiempo si el Reco o el Rolling Stones quizás fuera el Reco. No lo sabemos. Para la época era muy roquero. Es un sitio muy especial. Antes estuvimos haciendo una visita completa. Pudimos subir arriba. Está detrás de vosotros, que es donde he tocado la banda. Antes estaba en el salón de baile. La banda tocaba ahí arriba y la gente bailaba abajo. Por eso suena también, realmente. Tiene una cosa bastante buena y sin la basada. Todo el mundo debería tener un salón de baile, en su caso. Ahora ya hay tocar discos y todo. Pero bueno, hay un sitio muy bueno para que tocar a la banda. Ahora la banda la han bajado aquí. Y la gente no baila, está sentada. Puedes bailar igual. Cuidado, no, que ahí está. Mejor si levantaros, que aquí hay cosas muy caras y no... Teníamos un miedo mientras estábamos por aquí con este verbo. Yo creo que lo tocas un poco. Se va a hacer pulmetas y seguro que, bueno, nos vamos a costar algo, pero más de los tiempos seguros seguro. ¿Qué vamos a tocar? Pues esto es la turpa al tiempo. Me parecía llegando, no sabes cómo me hace el viento. Estaba todo claro. Esperando a que llegue el sueño, me sigo engañando, echándole la culpa al tiempo. De no seguir, no seguir aquí a tu lado. ¿Qué vamos a tocar? ¿Qué vamos a tocar? ¿Qué vamos a tocar? ¿Qué vamos a tocar? Y quizás si llueve por mí, me andas. ¡Qué tan grande Dios que me ha inventado, me ha saltado sin miedo! Desde tu autoidad, que no fuiste de verdad, o solo lo imaginé. Y quizás si pueda dormirme al menos, mirá que no fuiste de verdad, o solo lo imaginé. Y quizás si pueda dormirme al menos. Y quizás si pueda dormirme al menos, mirá que no fuiste de verdad, o solo lo imaginé. Bueno, esta canción se ha de cielo, el disco. Entonces, acabamos el disco con un pato loco. No sé si os suenaos. La gran persona. Mejor puedo estar todavía. Y claro, cuando me pasó una mezcla, yo me parecía una marciana de canción. Entonces, tan marciana, tan marciana, que no sabía dónde indicarla en el disco. Y al final, no es al final, pero yo creo que es que está en su sitio perfecto. Y estamos muy contentos de que cierre el disco, porque nos parece un cierre brutal. Nos encanta. Hay algún periodista que nos preguntaba que es una canción que le gustaba mucho. Dice, siendo una canción tan buena, ¿por qué la habéis dejado para el final del disco? Y claro, nosotros le explicábamos que venimos de la cultura de la que venimos. Los discos se escuchaban de principio a fin. Somos de la época del divino, de la época de escucharlo, digamos, a la misma usanza. Y que el último puesto de un disco es un puesto de verdad realmente. Cerrar un disco es una posición muy importante para una canción. Y por eso la dejamos ahí. La verdad es que es una de las que nos gustan mucho del disco. Y por eso la dejamos para el final. Lo último no tiene que ser conredor. Muchísimo menos en un disco y muchísimo menos aún en un concierto. Aunque no es el último del concierto. ¿Todavía llevamos? Sí, es disco. Eso es. Sí, te lo he visto ahí. No te queda más que congelar esta pal. Y descubrir, mirar el aire de la realidad. Perdí tanto tiempo en una clase magistral. Se ponía un descuarticato, agilidad mental. Miedo misteral. Miedo misteral. Miedo misteral. Al reflejo de lo que nunca será. Tengo escrito un mejor final. Tengo un intercambio en un artista en rock al final. Tengo un profundo justo antes de disparar. Qué buena luz por desenterrar, no soy capaz Animales tan salvajes por domesticar Qué buena luz por desenterrar, no soy capaz Junta el cuerpo y gasolina y esto va a explotar Miedo visceral, encontrarnos en el mundo y brillar Tengo escrito un mejor final Donde no llegamos al final Miedo justo antes, justo antes, justo antes Miedo visceral Encontrarnos en el mundo y brillar Tengo escrito un mejor final Donde no llegamos al final Tengo escrito un mejor final Tengo escrito un mejor final Donde no llegamos al final Donde no llegamos al final Aplausos Aplausos Estamos acabando la ventana del concierto Esto se llama grande Esto se llama grande Donde no llegamos al final Isso se llama grande Y원ada del concierto Llega del concierto Y원ada del concierto Se llama grande Y원ada del concierto Pues como me dijeron ¿Qué debería ser? Pienso a olvidarme de todo Pienso a recuperarme Dale Dale Después de reparar Toda esta enfermedad He quedado a gusto Alentada Y me cuesta despertar Y irnos a morar Encontrar la postura Alegua Y irnos a morar Y irnos a morar Y irnos a morar Y irnos a morar Y irnos a morir Cuando me siento valiente, es buen día para volver, después de señalar que cada día en el costal, metes más tus dedos en mi guisearás. Y me vuelvo a aproximar, el horizonte tan lejos no está, pero si no ataba, fue el agua. Y me vuelvo a aproximar, el horizonte tan lejos no está, pero si no ataba, fue el agua. Y me vuelvo a aproximar, el horizonte tan lejos no está. Amén. 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 distintas hacia otro lugar, sobra espacio para despedir, un día en blanco más, donde espera la misma ciudad, por favor, baja el templo, o te avigila si el día más no quiere empezar aunque no tardes fue ni una tarda más cuántas veces cambió sobre el mismo color, sigue mirando atrás, ese puso de su reloj por favor, baja el telón, o te avigila si el día hoy no quiere empezar por favor, si vuelves, baja el telón, o te avigila si el día no quiere empezar por favor, baja el telón, o te avigila si el día más bueno pues, ya nos vamos a ir, dar las gracias a toda la gente que han querido que estemos hoy aquí, dar las gracias a vosotros por venir y cuando nos dijeron que estaban agotadas las invitaciones tan rápido, al final para que se nos viste y muchas gracias gracias y todo el personal del museo que se ha encontrado con nosotros de maravilla se sintió muy querido en sitios así además, bueno, que no nos hablo tan sentaditos y esos tan formales eran guapos ha sido un verdadero placer para nosotros no es broma, no es así se da muy pocas veces en la carrera de la música tocar en sitios así sobre todo para nosotros ha sido algo verdaderamente especial es algo que no se dice muchas veces y se siente menos veces aún pero hoy es la pura verdad en serio nos vamos con el xágonos, muchísimas gracias gracias nos están mis esquinas y esta me encaja bien si no está bien no te verán correr si brillas más si la estoy quizá mañana lo puedas hacer y yo seguiré engañando a León otra vez jamás nadie secó mi espalda de Capcom mi espalda de Capcom jamás nadie secó ahora buscas los estados y estoy llenito solo ves exaunos en esta copia salió buscando en mis esquinas cantando el plan mejor si no está bien no te verán correr si brillas más si la estoy quizá mañana lo puedas hacer y yo seguiré engañando a León otra vez que me vuelva a sorprende buscando en mis esquinas que te dan caja bien Si no estás bien, no te verán correr Si brilla más, dirás no ver Quizá mañana lo puedas hacer Yo seguiré gallando al león otra vez Yo seguiré gallando al león otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video